He de reconocer que esperaba mucho más de lanza de oro. De hecho, todo apuntaba a que la zona de los 1.755, los máximos de marzo, la clavicular de un potencial doble suelo se iban a superar recientemente, y por el momento no ha podido. Eso no quiere decir que no pueda en las próximas sesiones, pero si lo hace, también igualmente se confirmará un doble suelo, con importantes implicaciones alcistas de corto plazo hacia la zona de los 1.850 dólares e incluso hacia la directriz bajista, pero por el momento no ha podido. Así que vamos a vigilar el nivel de los 1.755 dólares como resistencia y la zona de los 1.677 aproximadamente como zona de soporte. Me llama la atención que este rechazo desde la zona de resistencia se produce además con el Bitcoin a punto de superar máximos históricos. Desde luego que hay un claro trasvase desde el oro hacia el oro digital, hacia el oro 2.0.